y chicos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal de los monos en español bueno en primer lugar avisaros que el club está de oferta no sé por cuánto tiempo vamos a pillar el spin vamos a pillar el spin este spin de will bueno hay que faena que faena se nos ha pasado bueno 10 10 tampoco pasa nada tampoco pasa nada y vamos a ver que me suena que hay una cosa guapa 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 speed balanza bueno chicos vamos a jugar speed balanza de 10.000 ya sabéis que yo normalmente no suelo jugar de tanto pero bueno 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 nos toca aquí con un paisano que está más o menos como nosotros tiene un unos pocos más medallones unos poquitos más medallones y vamos a pillar este vamos a pillar este y haber una tropa que estunea pues bueno esa estunea esa estunea a ver a ver a ver el avión el avión citó el avión citó bueno vale vale no me no me satisface mucho pero bueno vamos a jugar vamos a jugar con esto chicos venga vamos para allá con esto y vamos a empezar poniendo poniendo 1 poniendo 1 muy bien ponemos esto ponemos esto pillamos pillamos rápidamente rápidamente ponemos aquí un poquito un poquito bueno vale 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 y que se nos van a ir que se nos van que tenemos que poner aquí tenemos que poner una de estas chicos una de estas que recoja bueno vale vale vamos bien vamos bien bueno él va mucho más rápido que nosotros poniendo platanales chicos no puede ser esto no puede ser a ver qué hacemos a ver qué voy a poner voy a poner voy a poner otro por aquí me gusta más me gusta más la mía la mía que la suya por el tema de estunear estunear los cepelines chicos bueno vamos a ver vamos a preparar ya vamos a preparar ya los 3200 a ver a ver a ver aquí chicos ya es un tema de ir un poquito rápidos mira él ya tiene preparado joder ha sido mucho más rápido que nosotros chicos mucho más rápido que nosotros pero bueno eso no quita eso no quita en un principio ahora pues tampoco hace mucha historia vale porque pillamos esto pillamos esto le damos aquí vale bueno muy bien muy bien a ver 4000 vamos a poner esta que es tu nea la que es tu nea perfecto y vamos a intentar hacer otro otro de estos otro de estos 14.000 a ver chicos y ahora directamente voy a poner voy a poner voy a poner un avión citó voy a poner un avión citó por aquí arriba uno de estos de 17.000 bien bien vale vale muy bien muy bien y vamos a ver chicos vamos a hacer un intento vamos a hacer un intento que ya sé que normalmente no va no va no va a valer para nada porque este hombre pues tiene puesto aquí tiene puesto aquí esto mira mira muy bien pero te voy a poner llevar a estos te voy a poner yo estos ahora los camuflados y a ver bueno los está los está masacrando chicos los está masacrando muy bien protegido muy bien protegidos y señor muy bien protegido no esperaba menos no esperaba menos de él bueno bueno hoy ha sido un intento ha sido un intento no pasa nada no lo hemos conseguido oye pero había que intentarlo había que intentarlo bueno por lo menos ya sabemos que tiene para estunear vale tiene maguitos tiene maguitos hombre hombre la verdad que tiene maguitos va a poder poner bastante machetas que nosotros vale pero bueno chicos oye que le vamos a hacer que le vamos a hacer no pasa absolutamente nada y una vez bueno vamos a empezar poniendo por aquí por aquí un por aquí uno de estos con uno de estos bueno ya tiene un templito chicos ya tiene un templito no sé si mucho está o poco chetado o cómo será a ver a ver si tiene no sé no sé yo creo que no le ha puesto no lo sé igual si le ha puesto igual si le ha puesto bueno me da me da lo mismo me da lo mismo a mira si si le está poniendo cree que no les estaba poniendo maguitos pero si les está poniendo maguitos chicos claro joder es que me parecería extrañísimo que no les pusiese maguitos bueno vamos a poner nosotros por aquí otro bueno ya habéis visto que hemos vendido hemos vendido el avión citó no nos ha quedado más remedio chicos que vender el avión citó y bueno ya sabéis que lo que vamos a hacer nosotros es ponerle ahora estunear poner por aquí a ver él ha puesto ha puesto otro templo muy bien otro templo yo voy a empezar a poner por aquí chicos para estunear si voy a empezar a poner por aquí para estunear con vuestro permiso porque luego ya sé que llegando la ronda 32 o así pues vamos a empezar a mandar mira él también está poniendo estuneadores estuneadores y bueno no voy a poner más por ahí por si acaso a ver a ver mira no se está mandando ya esto nos está mandando ya esto muy bien muy bien lo está mandando un poquito pronto para mí un poquito pronto para mí pero oye mira mira no no pasa nada no pasa nada cada uno los manda cuando quiere y cuando quiere cuando le da la gana cuando le apetece a ver a ver si esta vez soy suficientemente rápido chicos a ver si somos suficientemente rápidos y ahí ponemos otro ponemos otro avión citó otro avión citó vale vale vamos a poner otro ninja otro ninja estuneador de estos que los que los paran vale y a ver si nos deja otro avión citó por aquí otro avión citó ocupa mucho los aviones bueno vale vale por ahí vale va bien por ahí va bien vale perfecto perfecto muy bien lo siento mucho tío pero no nos has conseguido matar por ahora eso no quita oye que luego que luego nos mate vale pero el primer intento de matar le ha salido infructuoso le ha salido infructuoso chicos bueno ha intentado ha anticipado anticiparse vale vale a la jugada y no le ha salido cosa que me ha encantado que no le saliese muy bien oye vamos a ver 2 el 2 vamos a poner alguno más por aquí alguno más de estos estuneadores vale a ver otro a ver por aquí otro por ahí otro y ahora chicos me toca a mí me toca a mí ahora que me imagino que pasará lo mismo que le ha pasado a él al principio sale muy rápidos pero vienen los que estunean vale y los paran los paran vale muy bien ahora nosotros los paramos también vale los paramos también y seguimos y seguimos paramos paramos seguimos y seguimos dándole traya y paramos por aquí y vamos a ver chicos vamos a ver vamos a ver qué se nos van a meter que se nos van a meter que se nos van a meter no tengo yo por aquí ninguno no tengo por aquí ninguno no tengo por aquí no 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 se nos meten se nos meten se nos meten no me deja poner ninguno chicos no me deja poner ninguno me cago en diez Que faena, que faena Bueno chicos, ya sabéis Estaba topetado, igual tenía que haber Vendido algún platanal Igual tenía que haber vendido Algún platanal, pero bueno Oye, tampoco pasa nada Let game, please Ya sabéis que aquí no hay ni let game Ni nada, nada de nada Chicos, aquí Aquí es en la ronda 32 Que es cuando se puede, pues Machacar, machacar Sin perdón Machacar sin perdón Bueno, ya habéis visto que por lo menos chicos Hemos resistido ahí un poquito Eh Hemos resistido ahí un poquito Y bueno, oye Ya sabéis de todas Formas que yo Jugando así y tal Pues no suelo ser muy bueno No es solo ser muy bueno Vale, pero bueno Oye Hago lo que buenamente puedo Hago lo que buenamente puedo Chicos Eh Y bueno, vamos a ver Vamos a ver Este hombre pone la metralleta Muy bien Muy bien Espero que no base su defensa en la metralleta Porque como sea así lo tiene un poquito claro Un poquito clarinete lo tiene Porque la metralleta Porque la metralleta chicos Está bien pero Pero no tiene nada que hacer contra el templo Pero nada Eh Nada que hacer contra el templo Pero vamos Ya lo sabéis chicos Ya lo sabéis por experiencia Bueno, vamos a ver Vamos a poner A empezar a mejorar un poquito Los platanales Bueno, ya habéis visto Que le he mandado ahí Una poquita cosa Pero vamos Poca, poca, poca leche Poca leche Con eso ya sabía yo Que no iba a hacer nada Eh Pero bueno Oye, mira Pero bueno Oye Que queso A ver Voy a poner Esto No Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Sí señor Luego Luego quizá lo venda Vale Luego quizá lo venda Eh Pero ahora mismo Me va a venir muy bien Para reducir El coste De Las De los platanales Eh Sí señor Y de hecho Y de hecho Aparte de eso Me va a servir Para poner aquí Uno de estos Que estunea Eh Exacto Exacto Muy bien Vamos a vender esto Ahora chicos Vamos a vender esto Ahora Y ya Vamos a pillar Una fabriquita Eh Una fabriquita Ahí la tenemos Ahí la tenemos Perfecto Vamos a poner Vamos a poner otra Eh Bueno Siempre que nos de tiempo Siempre que nos de tiempo Vale 12.600 La verdad que baja un montón El precio Pero un montón Eh Bueno Y ahora chicos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosita Por si acaso A este hombre Le da por venirnos aquí Tocando las narices Vale Bien Ponemos eso Perfecto Ponemos eso Muy bien Eh Os dije yo Os dije yo Que igual venía Tocándonos las narices Eh Y como lo sabía yo Como lo sabía yo Que iba a venir Tocándonos las narices Chicos Eh Y bueno Ponemos otro Ponemos otro Entonces Estoy yo Por tocarle ahora En las narices Si Vamos Vamos a tocarle un poquito Las narices A él A ver A ver que pasa Chicos A ver que pasa A ver A ver No Porque tiene puesto El triple Tiene puesto el triple Y ya sabéis Que el triple Es especial Para Es especial Para cepelines Para Para globos Perdón Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Minicon Ahí Ahí Vamos a ponerle Una Ahí Vamos a poner Un Uno de estos Muy bien Bueno Mira Si Si Parece que tiene Metralletas Parece que tiene Metralletas Chicos Y el hombre Se la va a jugar Se la va a jugar Totalmente Sin Sin esto Que os digo yo Sin templos Eh Sin templitos Bueno Pues No se yo Como te va a ir Chico No se yo Como te va a ir Pero yo creo Que no te va a ir Muy bien No te va a ir Muy bien Bueno A ver chicos Vamos a poner aquí Algún platanal más Vale A ver A ver Ahí Muy bien Muy bien A ver Vale Vale Aquí Yo creo que Nos cabe otro Nos cabe otro aquí Y nos cabe otro aquí Pero bueno Estos Estos Me da lo mismo Chicos Me da lo mismo Que nos cuesten caros Me da lo mismo Que nos cuesten caros Vamos a poner uno de estos Vamos a poner uno de estos Y vamos a estunear un poquito Vamos a frenar un poquito Vamos a frenar un poquito Que no crea que nos viene aquí Este hombre Que no hombre Que no Que no machote Bueno Vamos a poner un globito No Vamos a poner Vamos a poner otro Vamos a poner otro Que es tuné Vale No Nos viene Nos viene Nos viene El hombre chulito Oye Se nos ha subido arriba Se nos ha subido arriba Chicos Eh Que no hombre Que no Que no Que no me pillas Ahora tío Que no Bueno Vale Vale Echamos Echamos la ulti Ponemos otro de estos Que es tunea Eh Lo lanzamos Lo lanzamos Y ahora Si Chicos Vamos a poner ya Vamos a poner ya este Bien Bien Vale Bueno Voy a poner algún otro De los que es tunea Eh Vale Bien Bien Perfecto Vale Lo echamos ahí A ver La aldea La metralleta A ver A ver lo que tiene el chico A ver lo que tiene el Estoy mirando a ver lo que tiene el Eh Para Bueno Para 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 hacerme un poquito A la composición De lugar De lo que Lo que Tenemos aquí Con lo que nos vamos a encontrar Eh Bueno Vale Vale Tenemos por aquí arriba Uno de estos Echamos otro de los que es tunea Vamos a poner aquí A poner por aquí Una aldeita Vale Para poner Bueno Ahora ya podemos un poquito más Con más calma Chicos Ahora ya un poquito más calmados Vale Perfecto Perfecto Muy bien Bueno Y voy a poner Y voy a poner Algunas más De estas Algunas más de estas Eh Bueno Bien 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 Paramos Paramos Eh Que no Que no se suba Arriba Chicos Que no se nos suba Arriba Este hombre Eh Vamos a Bajarle un poquito Los Los ánimos Vamos a bajarte Un poquito Los ánimos Machote Eh Que Estás Muy subido Muy subidito De todas formas Chicos No sé Si no Sabe Este hombre Que Que estos Estunean A los Cepelines Eh Pero bueno Bueno A ver Yo creo que En la ronda 32 O así Es cuando Se puede Mandar Cositas Bueno A ver Por aquí Bien Bien Vale Vale Bueno Vamos a intentar Poner otro Otro Chicos A ver Donde nos deja A ver Donde nos deja Otro templito Vale Vale Ponemos esto Por aquí Perfecto Bueno Vale Vale Muy bien Mira Ahora Viene otra vez Viene otra vez Este hombre Vale Bueno Bien 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 Oye Vale A ver A ver A ver Chicos A ver Le voy a dar yo Ahora Le voy a dar yo Ahora Voy a darle yo Ahora Porque no vaya a ser Que esté yo aquí Todo Todo Chulito Eh Y resulta Que se me metan Resulta Que se me meten Chicos Vamos Sería la leche Sería la leche Espero que no Eh Espero que no Bueno Oye Mira Ya no sé Si él tiene algo Que estunea Chicos O no Pero vamos Yo creo que no Eh Que no tiene nada Que estunea Voy a lanzar otro boost Voy a lanzar otro boost Vale Y vamos a darle Vamos a darle Bueno Vale 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 Oye Es que me parecía Digo A ver si ahora A ver si ahora Resulta que se me cuelan A mi Eh Lo siento Chicos Lo siento Un montón Pero bueno Las cosas son así Chicos Bueno Hemos jugado Dos partiditas Una la he perdido Otra la he ganado Oye Seguiré Seguiré jugando Un poquito De De esto Chicos Y oye Si me encuentro Con alguno De vosotros Y os gano Pues lo siento Mucho Lo siento Mucho Pero me alegro Vale Bueno Chicos Oye Ha sido un placer Venga Un fuerte abrazo Bye Bye Chau